Bichoteros, parece que hemos perdido. El objetivo de una hormiga reina es sacar adelante una colonia y conseguir sacar princesas y príncipes que vuelen en un vuelo lucial y puedan seguir apareándose y creciendo su especie. Y vemos que nuestra reina estaba haciendo su función perfectamente. Estaban pupando las larvitas y estaban creciendo bastante bien. Pero un día me encontré esta imagen, lo que puede ser perfectamente un parásito interno. Y es que, como os comentaba antes, si la vida de la reina peligra y no puede conseguir salir adelante, la colonia está condenada a morir. En este vídeo pensaba ponerle un nombre especial a esta reina que estamos cuidando desde cero. Pero después de esta imagen, he preferido mantenerme al margen y hacerlo en el próximo vídeo, si es que podemos contarlo. La verdad, que pinta un poco feo. El gaster ha cambiado muchísimo y ese movimiento es muy extraño porque dentro de una hormiga no se debe de mover nada. Aunque el estado de esta hormiga es bastante bueno y he preferido no interferir en este caso en nada de lo que ocurra, voy a seguir criándola y expectante a ver qué pasa con ella. Y creerme que me siento muy mal si es algo malo que le pueda estar pasando. Pero este canal, aparte de entretener, el objetivo es aprender y quiero saber qué está pasando dentro de ella. En el mejor de los casos, veremos una evolución positiva. Y aún así, ella sigue cuidando de sus larvas y de sus pupas porque fijaos que ha nacido en la primera obrera. Tan bonita y tan preciosa ella. ¿Qué es con lo bueno que me quedó del vídeo? Me quedo con lo bueno de que las larvas, las pupas y las obreras están creciendo perfectamente. Y que esta reina, a pesar de esas imágenes, parece que está bien. Espero poder contarlo en el próximo vídeo, su evolución. Y antes de irme, me despido con un besote muy grande y con imágenes de unos suscriptores que me han pasado a sus hormigas dentro de un kit de inicio. Esas fechenkoi tan bonitas que tenemos, que estamos cuidando maravillosamente y que estáis utilizando y confiando en Andimension. Que podéis utilizar el código BICHOTECA para que el 5% de descuento que ofrecen a mí me lo den y pueda seguir creciendo y manteniendo el canal perfectamente. Un besote, bichoteros. Ahí os dejo con las imágenes un besote a Nacho, a Antonio, a Vero y a José Miguel.